Hola a todos, voy a empezar tres vídeos, van a ser tres vídeos dedicados a las armas del videojuego de Hello Loop para tener datos y cosas históricas para aprender sobre las armas y vamos a empezar con las armas alemanas que no sé por qué son las preferidas de la mayoría de la gente así que quiero empezar por ellas vamos a empezar por el analfabético, así que vamos a empezar por las antitanques comenzaríamos hablando del famoso Panzerschreck, no este, sino este y bueno, básicamente era un lanzacohetes y bueno, básicamente era un tubo de calibre 88, recargable, reutilizable por lo tanto pero aquí entraríamos en un fallo muy grande del videojuego y es el siguiente en Panzerschreck, bueno, se generó, la Alemania nazi lo generó al capturar sobre 1942 en la campaña en África, capturó un bazooka americano y a raíz de este, pues lo que hicieron fue crear el Panzerschreck pero el problema está en que la producción del Panzerschreck que comenzó a finales del 1942 era tan solo de 300.000 unidades en toda la guerra sin embargo, el Panzerfaust, que lo conoceréis porque es para mí más icónico tenía 6 millones de producción de armas y entró en batalla por primera vez a principios del 1943 por lo tanto, no tiene sentido que el videojuego haya metido el Panzerschreck y no el Panzerfaust no entiendo por qué pero así es, no sabemos por qué no sea la primera vez que veamos esto en este vídeo aparte de esto, tenemos que pensar que eran 88 milímetros frente a 60 milímetros americanos en el juego, el bazooka americano tiene, por así decirlo, un punto de penetración mientras que el alemán tiene dos puntos de penetración no tiene sentido porque no es el doble así que bueno, pues otro fallito más pasamos al armamento alemán de asalto como todos conocemos y muchísimos nos gusta el STG 44 este arma sería el padre de las armas modernas de asalto por su diseño y aunque estaba hecha en full metal, era un arma muy preciada por las tropas bueno, Hitler personalmente envió armas a las Volksgrenadie que eran, bueno, dentro del HER, que era la Wehrmacht estaban las Volksgrenadie, que eran soldados profesionales pero con afiliación nazi luego teníamos las Volkssturm, que eran soldados que su origen eran ciudadanos o sea, que eran milicias, por así decirlo, pese a que pasaban dentro del HER pero bueno, las Volksgrenadie iban sobre todo durante mucho tiempo armadas con esto y tenían la mayoría de las STG bajo uso ellos bueno, pues este arma que yo he tenido la oportunidad de tener una réplica 1-1 en la mano con sus fallos incluidos, que puede toquetear en un cortometraje el cortometraje se llama El último baile de Manuel García Otazo hoy os voy a dejar unas imágenes escarbando, sobreviviendo a lo poco que queda en esta ciudad fantasma algunos moradores van en grupos hasta que una nombre de Nucleano la encuentro yo respira como antes solo la muerte he sido capaz de volver a unir a dos personas que se amaron bueno, ya ahí habéis visto a mi yo de hace 10 años con 30 kilos más este cortometraje dirigido por Manuel García Otazo en el que participé, que se ha llevado varios premios tuve la oportunidad de llevarlo, de toquetarlo todo lo que quise de poner, quitar cargadores, etc. y debo decir que tiene varios fallos, esto lo digo como curiosidad el fallo más grave que tenía era que se le movía muchísimo el cargador eso pude apreciarlo, pero vamos, se movía muchísimo lo cual era un peligro porque hacía que se encasquillase bastante además del fallo del cargador, tengo que decir que usualmente este arma se cargaba aunque era de 30 balas, se cargaba con 25 para que no tuviera obstrucciones por lo que ya he mencionado así que muchas veces lo que hacían los alemanes eran cogerlos del cargador en sí para llevarlos hacia ellos y hacer que se quedase quieto el cargador y entrase en todas las balas sin que bailasen mucho dentro este arma, ya digo, era de producción mediana se fabricaron medio millón y bueno, como digo, tuvieron muchísima presencia pese a que fue, como digo, distribuido sobre tropas muy selectivas hay un fallo que dicen que en Francia, por ejemplo, en el videojuego aparecen muchas STGs y en la campaña de Francia no habían STGs eso no es del todo cierto porque sí se encontraron STGs entraron STGs en Omaha pero no muchas, no como para que haya la cantidad que hay en el videojuego pero aún así, como digo, muy buena arma padre de las armas de asalto y que en el juego es top y no quiero recrearme mucho más en la STG pero vamos, es un arma especial pero como más curiosidad os voy a dar tres la primera es que para utilizarla hacían falta guantes sí o sí porque al ser de metal se sobrecalentaba un montonazo y para poder coger del grip o incluso del cargador hacía falta un guante también deciros que se hicieron varias versiones incluida una para sacar fuera del tanque con un cañón curvo y que muchos rusos cuando cogían STGs lo que hacían era tirarlas porque con el frío no eran muy funcionales y pasamos a la FG-42 la cagada más grande que ha hecho este juego es meter la FG-42 y os digo por qué el número de FG-42 que entraron en combate fueron ni más ni menos que 7000 7000 y lo han añadido como si fuera bueno pues una CAR 98 o sea no 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 puedes poner es que es una estúpida haber puesto este arma las cosas como son la fabricación de este arma fue básicamente para poder darle apoyo armamentístico a las tropas para que diestas el problema de este arma era que después de la batalla de Creta los alemanes se dieron cuenta que necesitaban un arma con mayor potencia para apoyo y generaron la FG-42 después de muchísimos diseños este arma si os dais cuenta tenía el cargador adosado a un lado para poder disparar en el suelo cómodamente como si fuera un rifle de asalto o de apoyo lo bueno de esto pues que el sistema de cargador lateral lo que hacía era dar más comodidad lo malo de esto que los cargadores que eran de 10 o de 21 al ser laterales no contrarrestaban el retroceso y hacía que el arma se fuera para el lado aparte de esto se dais cuenta el grip o sea si por donde se agarra el arma tiene una forma curva de 45 grados que no era muy cómoda para disparar normalmente pero para hacerlo en el suelo pues medianamente podían apañárselas tampoco hay mucho más que decir de este arma en el juego es un arma que meh tampoco personalmente meh tampoco es que sea la hostia pero bueno que yo veo una tontería totalmente haberlo metido porque no tiene protagonismo como para meter un arma así y vamos a pasar a un enlistado alfabético de las armas en inglés del juego a las hat guns alemanas a las armas de mano más puramente como podría ser por ejemplo la preciosa Luger esta la preferida del achomonismo junto a la tocare bueno pues esta arma esto es una es de resina vale era un arma que bueno es icónica de la alemania nazi pero en realidad no era tan icónica como parece y ahora os voy a explicar bueno la Luger que realmente es bueno sería Luger P08 realmente no tenía este nombre a esta arma se le conocía por Parabellum pues por el dicho latín de si vives pasen Parabellum si quieres paz prepárate para la guerra y bueno este arma empezó a fabricarse a principios de siglo vale de hecho en activo en Alemania estuvo en 1904 y en Suiza en 1900 y tenía muchísimas variantes tenía cargadores de tambor tenía bueno tuvo muchísimas variantes tenía culata tenía de todo vale pues este arma realmente pese a que es un icono de la Alemania nazi no no era muy efectiva era un arma que se encaquillaba con muchísima facilidad que el retroceso como sabéis este brazo articulado el cerrojo lo que hacía era levantarse y por lo tanto la sacudida de una pistola normal que sería hacia atrás en este caso era hacia adelante y por lo tanto el retroceso era muy bestia y tiraba mucho para arriba la pistola en lugar de centrarse más para atrás pero aún así como digo era un arma que se le daba a los más a los suboficiales que a los oficiales pues los oficiales llevaban preferiblemente una P38 o una Walter y bueno pero es preciosa a imagen a diseño es preciosa ingeniería alemana aunque la patente está ahí debatida entre Suiza y Alemania pero bueno habían bastantes tipos habían tres tipos según el calibre y bueno era una pistola bastante potente pero como digo se encaquillaba muy fácil el retroceso era bestial y y realmente como veréis en películas que hacen mucho guiñón a que se encaquillaba por ejemplo en la lista de cine como detalle la Luger tengo que decir que también tuvo presencia en la guerra civil española no sé a manos de quién esto lo digo no puedo dar muchos datos de esto vale pero bueno yo tengo un casquillo es que no se ve pero bueno básicamente es Luger 9 milímetros para Bellum y bueno pues esta fue utilizado para tiros de gracia en la guerra civil española bueno y pasamos a hablar de esto si la icónica P38 esto si sería arma más icónica de la Alemania nazi porque su fabricación es básicamente durante el tercer Reich la P38 nació para sustituir a la Luger la cual estaba decidido que fuera parada en producción en 1942 y pasase la P38 a formar parte del armamento de mano de todos así que este arma se pensó mucho se hizo muchísimos diseños y cabe decir que es el padre de las pistolas modernas por su tipo de cerrojo porque el extractor es igual que las que ahora comparten muchísimas pistolas modernas y es muy efectiva de mis preferidas en el juego más que la Luger pero bueno tampoco hay muchísimo más que decir una pistola fiable que se encaquillaba poco que era versátil que valía para todos los climas que era muy fácil de desmontar y desmontar y que bueno pues los oficiales le gustaba muchísimo a ver como digo se hicieron varias versiones se hicieron una versión para 45 ACP que no funcionó otra para 38 calibre super tampoco funcionó se vendieron incluso algunas de calibre 22 y de calibre 7.62 corto pero vamos básicamente la que se estendericeó para la ver más fue la de 9 milímetros pasamos a hablar de las machine gunners que son bueno pues armas de apoyo y ametralladoras y vamos a empezar hablando de la MG34 que pese que en el juego entró después que la MG42 la MG34 como su nombre indica empieza la producción en el 34 fue un arma que bueno digamos que se desarrolló en la necesidad de tener un arma de apoyo ligero eso sí se dieron cuenta en la guerra civil española pues fue empleada mayoritariamente por la legión cóndor que daba un soporte generalizado de ametralladoras lo cual acabaría siendo la función actual de las ametralladoras diseño era sencillo era una ametralladora refrigerada por aire como veis el cañón está bueno circular con sus agujeritos circulares para que pasara el aire y se refrigerara antes pero aún así tenemos que decir que la refrigeración no era muy óptima de ahí que luego se desarrollase la MG42 este arma era muy precisa la cadencia no era tan alta fue propuesta y aceptada y comenzó la producción muy muy rápidamente o sea al cabo de tres meses ya estaba la producción montada la cosa es que este arma tenía una pega muy grande y era el alto costo de metal que era necesario para ser producida casi 50 kilos de metal eran necesarios pues su diseño precisaba de muchísimas piezas y eso hacía que fuera además muy enrevesada fabricarla montarla y que bueno pues sobraran partes a la hora de volver a montarla o sea era un follón la verdad es que el arma era un follón pero era muy efectiva y por entonces por el año 35 36 37 era vamos era la caña así que bueno pues esta pasó a ser parte de la infantería y su uso como digo pasó de ser de apoyo ligero a totalmente ametalladora se utilizaba el cartucho mouser normal así que bueno la aceptación y tener armamento compatible con las carabinas pues daba daba seguridad a la hora de poder utilizar y no quedarse sin munición a la ligeras a veces ese tipo de arma pero como digo fue un arma que bueno pese a la importancia que tuvo en la relación del uso de armas ligeras como armas de apoyo la importancia que tuvo el MG34 pues no se le hace mucho cariño en nada pero bueno para que sepáis que existe y como digo llevaba estos tambores que tenían una cantidad de 75 balas cada tambor bueno pasamos a hablar de la bestia ya sabemos todos de que estamos hablando estamos hablando de las MG42 que estas sustituyen a la MG34 pese a que estuvieron bastante tiempo juntitas en el tiempo la MG42 era un arma que sustituía por ejemplo la refrigeración de la MG34 se hizo también bajo aire pero esta vez podían simplemente sacar el cañón y sustituirlo por otro es por ello que muchas veces veréis pues una especie de estuche que se llevaban a la espalda que eran portacañones y llevaban entre 3 y 4 cañones cada complejo de unidad de MG42 la MG42 suplía muchísimas cadencias de la MG34 tenía muchísimo más radio de disparo era muchísimo más rápida pesaba menos se necesitaba menos acero y las horas de fabricación de una MG34 eran 150 y de una MG42 eran 72 horas por lo tanto fabricar una MG42 era más barato más rápido y la cadencia de disparo era impresionante esto hacía que además fuera más fácil de usar para las tropas así que la tropa estuvo totalmente enamorado de este arma en cuanto entró en producción la MG42 absorbía balas a más no poder utilizaba calibre 7.92 de mousers como ya hemos dicho igual que la MG34 así que ese handicap de tener munición siempre disponible pues era compatible con las carabinas fue muy importante podemos decir que la MG42 fue un poco un arma que se sacó a toda prisa pero eso no quiere decir que la ingeniería que tuviera no fuera buena tenemos que decir que dentro de la patente de MG42 tiene un papel muy importante la propia Polonia dado que muchísimos ingenieros polacos ayudaron a desarrollar la MG42 también tenemos que decir que la MG42 pese a estas prisas que se dieron para poder sacarla fue básicamente quizás el arma que más ha permanecido en servicio dado que hoy en día muchísimas siguen en servicio o si no ellas las versiones que se sacaron por ejemplo la MG3 que las tenemos en España por ejemplo y derivadas de la MG también decir una cosa y es que al final de la guerra la MG42 se intentó por la falta de metal que había por la guerra se intentó rebajar más aún la calidad del metal y el uso del metal derivando en un arma que se llamaba MGV o MG45 estas llegaron a producirse creo que 12 entraron en servicio porque terminó la guerra y se desmontó todo pero tenemos que decir que este arma si se hubiera seguido potenciando podríamos estar hablando del arma del futuro como digo es quizás la única no lo sé exactamente pero podría decir que es la única arma que todavía sigue en servicio desde la segunda guerra mundial tenían disponibles también tambores de 75 balas y cintas de 100 balas pero hay que decir una cosa pese a que el arma estaba diseñada para poder dar un ratio de disparos muy amplio esta se quedaba sin munición rápido pues las cintas de más de 100 unidades eran totalmente incómodas así que lo que se hizo fue desarrollar una doctrina de MG donde habían tres MG cada cierta distancia y nunca se paraba de disparar quiere decir mientras una recargaba la otra dos MG tenían que estar disparando cuando la segunda MG recargaba la tercera y la primera estaban disparando así que nunca cesaba el fuego de la MG lo cual era pues una cortina de muerte todos la queremos todos las tememos y esperemos que nunca te tengas que cruzar con una energía de luz bueno y llegamos a los fusiles vale a los rifles en este caso hablamos del Kark 98K conocido técnicamente otros lo llamamos Kark otros lo llaman Kark otros K98 pero bueno este rifle viene heredado de otros Mausers de la primera guerra mundial y de entre guerras y bueno ya se fabricaban parecidos incluso en España el Mausero B222 os voy a dejar una imagen muy parecido y veréis que la agarre diferente etcétera pero bueno eran rifles que eran muy muy fiables y con el Kark 98 se perfilaba todo perfectamente esta serie esta familia de Mausers fue muy copiada por todos lados y estuvo en innumerables conflictos pero el primero el primer Kark 98 que tocó una batalla fue en la en la guerra civil española y bueno utilizaba calibre 7 92 por 57 que es este y este es de fabricación bueno no lo veis de fabricación griega pero bueno era esta esta bala así tal cual la veis pues estas balas eran y era un rifle como digo muy fiable que compartía calibre con otras armas de la Alemania nazi por lo tanto eso era un handicap muy gordo además de ello fue de los primeros fusiles que tenían el acero pavonado que era pues bueno una especie de capa que se le ponía encima de los mecanismos metálicos que hacían que no se corrolle ni se oxidara a priori tan fácilmente y bueno había muchas variantes de hecho el primer Kark llevaba el cerrojo recto y luego pusieron el cerrojo curvado que tuvieron que hacerle una rebajada en la parte de madera para poder terminar de encajar el cerrojo era algo muy seguro era muy fácil de desmontar muy fácil de limpiar era un rifle vamos que yo es que creo que no hay que hablar tampoco mucho de él porque fue fue vamos una insignia también se fabricaron cerca de 15 millones solo en Alemania del Kark 98 no estamos hablando de las fabricaciones fuera de los países estaríamos hablando de una de las armas más producidas del mundo pero solamente en Alemania casi 15 millones de unidades o sea una bestialidad era fiable pero era mecanismo de cerrojo tanto era bastante más lento que muchas armas competidoras y funcionaba por peines pero eso sí tenía una cantidad de accesores increíble se desarrolló más tarde silenciadores se ponían bocachas para granadas de fusil miras telescópicas y bueno se podía municionar a base de bala a bala o con un peine aparte pues como dato así muy interesante porque tampoco habría mucho que decir es que tenía un alcance de 500 metros efectivo más luego en caída hasta 800 y con miras telescópicas alcance efectivo 1000 metros con alcance en caída a más de 1600 metros o sea era precisión total y pasamos a hablar del Geber 43 el Geber 43 nace a raíz del del G41 esto es un rifle que se fabricó para intentar aplagar al SVT40 soviético la patente fue fusionada entre Luger y Walter pero ninguno de los dos modelos en combate eran efectivos había muchísimos defectos de fábrica no funcionaba bien se casquillaba con una tremenda facilidad y realmente al final tampoco se fabricaron muchos después Walter cogió la patente de Geber que fue el más fiable y lo tradujo al Geber 43 que tenía un nuevo sistema de expulsión por gases este era muchísimo más fiable pero tampoco era la hostia simplemente este rifle nació por la necesidad de un rifle semiautomático pero tampoco es que fuera muy importante de hecho se fabricaron fue una fabricación no mediana de 400.000 unidades pero realmente tampoco terminó de casar mucho con la doctrina alemana y por lo tanto no es que tuviese un protagonismo muy grande como digo fue únicamente para aplacar el semiautomático SVT40 soviético tanto en infantería como tendrían los soviéticos como más tarde le pondrían miras telescópicas para aplacar el SVT con miras telescópicas PSU que le pusieron los soviéticos pero tampoco hay mucho que hablar de este rifle porque no llegó a tener mucho protagonismo pese a los números porque realmente como digo no casaba con la doctrina alemana así que bueno ahí lo tenemos en el juego tiene es bastante bueno a mí es quizás de las armas que más me gustan es que últimamente estoy cogiendo más el CAR que el GEBER pero no es algo impresionante como rifle también hay que mencionar que tenía calibre 7.92 este calibre y que hacía que todos los calibres de bala alemanes fueran estandarizados como el CAR las MG y ahora el GEBER 43 pero al margen de esto tampoco hay mucha diferencia se intentó hacer como una carabina pero realmente era exactamente igual que un GEBER normal así que tampoco es que fuera ya digo fue un arma que pasó un poco desapercibida porque tampoco era muy buena y ahora sí por último el que yo considero la insignia del armamento nazi es la MP40 la MP40 es un fusil que se desarrolló después de desarrollar el MP38 esto se hizo porque bueno tras las investigaciones se dieron cuenta que para el uso armado de una guerra relámpago del uso de fuerzas armadas dentro de entornos urbanos hacía falta una ametralladora que fuera corta efectiva rápida que pudiera ser llevada por las tropas sin necesidad de un equipo como puede ser un apoyo ligero o una ametralladora así que desarrollaron este rifle debo decir que el P38 fue bastante más protagonista que la MP40 de hecho se suele llamar a la MP40 MP3840 porque son los cambios muy pocos significativos y esto es por lo siguiente cuando comenzó cuando Hitler entró al poder y empezó su estrategia de rearme se fabricó como digo se pidió más tarde unos años más tarde esta MP38 se fabricó y pese a que el coste era muy bajo más tarde se intentó hacer aún más bajo y más rápido o sea tenemos que pensar que se fabricaron creo que cerca de un millón cien mil o así aproximadamente la MP38 tenía muchísimas partes de metal que luego se cambiaron y se pusieron algunas de madera como puede ser la parte de abajo se hicieron bastantes variantes pero bueno básicamente el cambio más grande que se hizo de la MP38 a la MP40 es que muchas piezas que eran por fundición pasaron a ser chapadas esto quiere decir con un golpe seco por lo tanto el tiempo de fabricación era muchísimo más corto muchísimo más barato y por lo tanto se podían fabricar más era un arma que tenía bastantes peculiaridades era un arma que tenía una forma muy extraña la culata era plegable lo cual hacía que se pudiera utilizar de cadera en entornos más cerrados o en sitios más cerrados o sea era un arma que tenía mucha versatilidad por ejemplo esta arma plegable no la tenía por ejemplo Estados Unidos con su Thompson más tarde con la M3 si que la lo desarrollarían el mayor de los problemas de la MP40 era su calibre ¿vale? tenía una 9 milímetros utilizaba calibre 9 milímetros y esto hacía que el alcance no fuera muy alto de hecho bueno la MP40 nace a través de la SEMSA y hay que decir que gracias a la MP40 gracias a los fallos de la MP40 o sea de lo que le faltaba a la MP40 nació el STG bueno por medio hubieron otros modelos pero finalmente evocó la en la en la la STG pero la MP40 era un arma que era muy sencilla apenas tenía retroceso o sea mirad este vídeo como veis no tiene retroceso o sea ni siquiera se la está apoyando es brutal y la fabricación era muy 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 rápida muy rápida o sea eran apenas 40 horas de fabricación por cada MP40 ya digo se fabricaron un millón cien mil aproximadamente todas entraron en servicio y por qué es icónica aparte de porque más tarde se utilizaría en películas en iconos en fotografías todo siempre iba relacionado con una MP40 también hay que decir que la resistencia las prefería porque era muy fácil de ocultar y como única curiosidad bueno quiero deciros dos curiosidades la primera es ¿veis esa parte que hay debajo del cañón que parece como como la barba de un pavo vale pues eso aunque no lo creáis es una barrita que se echaba para adelante y eso para qué servía eso servía para que cuando tú estuvieras disparando desde por ejemplo dentro de un semioruga el arma no se metiese dentro del semioruga y se disparara porque entonces esparcirías todas las balas por alrededor o sea por el interior del semioruga de esta manera se sellaba con eso se quedaba en la parte de la pared del semioruga y el arma no podía entrar estúpido pero si lo hicieron sería porque seguramente alguien hizo que rebotaran unas cuantas balas dentro de un semioruga la otra curiosidad que quería deciros es que mundialmente se ha cogido el mp40 más el mp40 no se sujetaba desde el cargador se podía pero no se sujetaba desde el cargador de hecho ningún arma se sujetaba desde el cargador ni siquiera el ppsh pero ellos empezaron a hacerlo así para poder disparar desde cadera realmente se cogía desde detrás del cargador así que bueno este ha sido el vídeo donde explicaba el armamento me he dejado las granadas y las minas pero eso ya lo llevaremos para otro vídeo mucho más adelante porque eso para mí son explosivos no son armas como tales así que bueno espero que os haya gustado y os haya interesado y nos vemos en el siguiente porque todavía hay que mirar las americanas y arrosar y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos